Un tráiler que transportaba aproximadamente 25 toneladas de polipropileno quedó atorado bajo el puente de Avenida Patriotismo cuando circulaba sobre viaducto con dirección a Avenida Tlalpan en la Ciudad de México. Autoridades y servicios de emergencia acudieron al sitio para realizar el retiro de la unidad, por lo que el tránsito vehicular se vio severamente afectado y derivado de ello se recomendó a los conductores circular por vías alternas como Circuito Interior y Eje 2 Sur. Hasta las 9.30 de la mañana de este 27 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que siguen trabajando para liberar el vehículo varado y poder agilizar el tránsito lo antes posible. Además, informó que no hubo personas lesionadas, únicamente daños en la unidad.